¡Aviéntame la que viene para que se aviente un grito, Peguero Senteros! ¡A toda la raza de Texas que se ha dejado venir esta noche! ¡Ámalo, oiga! ¡Salud! ¡Susando perros y arroyos, he venido para verte en palabra de honor que sí! ¡Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo!